Konnichiwa amigos de youtube, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Porque hoy toca, creo que la sexta o séptima parte de Attack on Titan en el modo historia Y les quiero comentar algo antes que nada, principalmente ya he entrado a la escuela De hecho estoy grabando justo después de que acabo de llegar a mi casa Y a veces me voy a estar tardando más en subir los videos porque Tareas, trabajos, etc. Pero sí les estaré trayendo los videos de la semana Y bien, comencemos hablando con los personajes Y de momento no hay ninguno que dé nada o diga algo interesante o importante Pero bueno A ver, a ver, a ver Y en el capítulo anterior por fin pudimos jugar por primera vez con la tropa de élite de exploración En la cual salimos fuera de las murallas a explorar y a una ciudad, creo que era una ciudad abandonada Si escuchan algo de fondo es mi perro que está ladrando Y al parecer ninguno tenía nada importante que decir para nosotros Y al parecer ninguno tenía nada importante que decir para nosotros Oh, ya se acabó de actualizar mi teléfono Y también quiero comentar que me acabo de sacar el platino del Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Y les estaré trayendo una review del juego, así mostrándolo Aunque ya haya subido videos anteriormente Porque si me ha costado mucho sacar ese platino No tanto como otros, pero sí fue un poco difícil Y así voy a hacerlo sucesivamente cuando saque el platino de algún juego Y en el capítulo anterior desbloqueamos la habilidad de ataque triple De este Levi Y creo que esta habilidad viene para todos los personajes, creo Que se desbloquea cuando llegas a nivel 2 O no estoy seguro todavía ¿Dónde está mi cobaya? Los veo a pasar de largo para poder matar a los que están por aquí Bien, este trae material Y creo que desde esta parte en adelante el juego se pone más difícil Listo Y le cortamos el cuello Usamos la primera señal de batalla Lo bueno es que están apareciendo muchos titanes con materiales en las partes del cuerpo Ojalá que alguno me toque ya los... Lo del gem steal y cosas así Para ya poder hacer las armas que quiero Y para conseguir este platino no sé si se deban comprar todas y cada una de las armas que hay disponibles en el juego No estoy seguro Esta no tiene nada, solo corre Al parecer un amigo por aquí dejó su tanque de gas Y listo Voy a matar también a los que están por alrededor Y ya después me centro en la misión normal Una pierna Ya lo dejamos inválido La segunda Y bien, también en esta semana voy a estar subiendo las clases de japonés otra vez Voy a estar aprovechando el tiempo que me queda cuando salgo de la escuela y me voy de camino a mi casa Aprovecho y me grabo Porque ya creo que van dos semanas desde que no subo otra clase de japonés Solo llevo la primera Y al parecer solo queda un titán más Llevo a decir zombie Y listo Y listo Ya solo queda matar a un titán que está por aquí Y también ya empecé a subir los videos pero con miniaturas Así Si a ustedes les gusta que los haga así Porque a mi se me hace mejor Déjenlo en los comentarios Porque yo tardé mucho haciendo todas esas Miniaturas Aparte editando los videos Porque no sabía Pero también está divertido porque así A mi se me hace que se vea un poquito mejor con más estética los videos Mostrando así las ¿Cómo se llaman las miniaturas en cada video? Y listo Todos los titanes de aquí ya fueron derrotados Y eso sí También los directos que yo haga Los voy a hacer No sé Los domingos por la mañana Si se puede Aquí en la mañana horario México Porque también hay ideas Que si se me va a estar complicando un poco Tanto hacer los videos Por lo mismo de la escuela Pero de que los voy a seguir subiendo Todo lo voy a seguir subiendo a la par Listo Creo que solo quedó un titán aquí al fondo Listo Creo que solo quedó un titán aquí al fondo ¡Suscríbete al canal! Creo que empezaré a agarrar unos cuantos aliados Listo Listo Y ya utilizaré la señal de batalla La tercera creo Sí, la tercera Utilizaré aquí cuando ya llegue al punto de la misión Así que bueno que tengo los mejores caballos del juego Aunque no sean todos Este También se pueden comprar los caballos para las misiones Esoä ¿Qué? ¡Sup Iron? ¡Festola! ¡Festola! ¡Usine! ¡Si! ¡Festola! ¡Trajalo a nuestro hombre! ¡Es queúX! ¡Tgetic ¡Es queúX! ¡Sí! strands Bien, al parecer creo que ya terminé la misión Y si se puede voy a estar, voy a jugar a otro Y mensajes del teléfono Creo que lo pondré en modo vibrador Y también creo que estaré grabando junto a Zuri y ahora otro amigo nuevo que hice Se llama Osuarito Ellos me han caído muy bien desde que empecé a grabar con ellos Solo que Osuarito apenas ya había grabado con él pero en un video de Zuri Y ahora quiero grabar con él pero pasé un video los tres en mi canal Y si quieren saber más noticias de eso cuando grabe o cuando se si Lo voy a estar publicando en mi twitter para que me sigan Y si no también en mi página de Amino Y si necesitas que me siga Y vamos a recuperar los materiales. Puedo probar. No sé si aparezca otro titán Bien, ahora tengo que poner Ahí apareció el último titán Está aquí al fondo Primero derrotaré a los titanes normales No, 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 no Y esta la dejo sin brazos Y vaya que esto ya empezó a hacer más daño Y las fallas se me rompieron Deja, me pongo esto Y al parecer ahora ya está la nuca disponible Y listo Sí, sí, me da tiempo de hacer otra misión Ahí déjenme explicar esto para poder saltar rápido la cinemática Al parecer en esa libreta que se encontraron Había unas notas de una exploradora antigua de ese tipo de grupos Del grupo de exploración Solo que no me acuerdo Qué escuadrón era Pero el chiste es que esa libreta lleva notas de una mujer Que salió a una expedición junto con su grupo Y al parecer ese grupo fue derrotado por varios titanes Varios murieron y ya fue de los pocos que sobrevivieron Entonces un titán la cogió en sus brazos Como si fuera una reina o algo Le dijo persona de Yamir creo No recuerdo es que esa ova la vi hace mucho Y entonces pues la mujer asustada Empieza a sacar su cuadernillo de notas Y empieza a apuntar todo Entonces el titán como que empieza a hablar con ella Pero si en una Están hablando el mismo idioma Ella le entiende Pero el titán no decía cosas muy relevantes Que se pudieran entender mucho Entonces de repente como que al titán le da un ataque de loquera Y simplemente la mata Y bueno ya ahí encontraron la nota y el titán que matamos El que le tuve que cortar las piernas y los brazos Ese titán era el que habló con la mujer Y el que la rescató Por así decirlo y de paso la mato Y se lo estoy diciendo aquí Y perdón si es una alerta de spoiler para muchos Pero la verdad Esas cinemáticas me quitan mucho tiempo de grabar Y prefiero explicárselas yo Más fácil para que la entiendan Y en español Porque ahí solo salen Subtítulos en inglés Y bien esa fue la historia de todo Del primer dato De que un titán habló con una persona Y también en el mismo anime En el loba que salió de eso mismo Del titán que habló Se muestra como básicamente Esa mujer El titán como que le agarró cariño Y se sintió mal por haberla matado Y en un árbol con un hueco en el centro Puso el cadáver Porque le cortó la cabeza La mató La decapitó Entonces pone el cuerpo sentado Entre un montón de flores Que él acomodó en ese mismo hueco Y ahí está el cadáver Creo que la anime cinemática De aquí se alcanza a ver eso De que el titán agarra el cadáver Y lo pone ahí Ok Y ahí el mismo grupo explorador Este, el Ibai Y Hannes Ouro Miches Y todos esos Encuentran el Como la tumba de esa mujer Muy bien Y ahora para explicárselos aquí rápido Hannes que es la Mujer loca La loca de los titanes Que así la llaman Quiere hacer una misión especial Pero para capturar titanes vivos Para hacer pruebas y análisis Cosas así Y están ideando un plan De una manera segura Por así decirlo De que los titanes Lleguen a la trampa Los capturen Pero sin que nadie del equipo muera Porque antes en el anime Había otros dos titanes Y esos dos titanes Eran los únicos Que se podían Que podían haber capturado A la tropa anterior Pero de repente Los mataron Y ahora pues La doctora Quiere hacer O conseguir algo O más titanes Para volver a hacer Otras expediciones ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Y listo, creo que iré a hacer las misiones complementarias. ¡Muy bien! ¡Genial de batalla! Y listo. Ahora la siguiente. Ya la verdad de momento estoy muy emocionado porque va a salir una segunda temporada de este anime. Que ya llevábamos varios tiempos pidiéndole a los fans. Deja activo la otra... Es decir, Battle Sigma. Bien, ese lo tenemos que dejar inválido. ¡Suscríbete al canal! Bien, antes de matarlo le corto la pierna para tener el material. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡C reassgeht! ¡és escuchado por delinto! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está ya, ya salió Ya, ya empezó a seguir otra vez Ahí está ya, ya salió Entonces por dónde lo puedo sacar Así, por aquí Ahí está ya, ya salió Ahí está ya, ya salió No creo que me alcance el tiempo suficiente Como para grabar otra misión Como que ese titán es medio idiota Sí, me viene siguiendo Listo, ahora solo queda uno Sí, creo que solo grabaré esta misión Y si es que no se me complique la tengo que poner en dos partes Qué bueno que me guardé la señal de batalla Qué bueno que me gusta Qué bueno que me gusta Qué bueno que me gusta Yo creo que tenía la señal de batalla y de repente se me quitó O creo que oprimí dos veces triángulo Por eso se me debió haber quitado No, 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 no No, no, no Qué bueno que me gusta Deja que se acerque un poco Y que se acerque un poquito más Y listo Si creo que solo grabare esta misión Ah no pues si es cierto ya grabé la anterior también Así que el tiempo si rindió Y así no quiero evitar pasarme del tiempo de la capturadora Y terminar como en el último video Más cita Bien Deja mato a todos estos Más cita Más cita Que quedan unos cuantos No es por aquí Va una enana Y quedan ya solo dos Quiero que de ahí ya se acaba la misión Ahora solo queda uno Ah no son dos Y de los más pesados Le corto los brazos Y ahora adiós Ah ya apareció los últimos tres que tengo que matar Ok en este caso son dos Deja me pongo equipo nuevo para evitar que se me rompa en plena batalla Lo más que tengo el ataque triple Deja tomo medicina para evitar que me mate Listo No 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 Y ya me quedan solo un par de espadas Y ya me quedan solo un par de espadas de la tercera generación, porque esas al parecer duran un poquito más, y aparte se pueden llevar más en el equipo porque no son tan largas. Aquí resumiendo lo que pasó, solo capturamos los dos titanes de prueba, los que querían y este fue un nuevo método que utilizó el ejército para poder conseguir o capturar titanes de una forma segura sin que ningún humano muera. Y yo estaré jugando después de estas misiones otra vez para poder sacarme la nota. Y sin más por añadir, gracias por ver el video hasta el final, si les gustó por favor denle un gran like y suscríbanse que eso siempre me viene de maravilla. Y recuerden que si son nuevos en mi canal, los invito cordialmente a que se suscriban, estaré subiendo tres videos a la semana y posiblemente entre los fines de semana haga un directo de algún juego que tenga, si no es por añadir, nos vemos hasta la próxima, sayonara, espero que se cuide.